Soy Jochi Campuzano, maquillador, publicista, casi fotógrafo de todo. Aquí estamos trabajando dos etapas para dos cortadas diferentes. Con Arleria es muy fácil trabajar. Primero ella es muy bonita, tiene una piel maravillosa. Es un maquillaje muy simple, la gente siempre vive hablando de la temporada, yo en este caso definí su piel, destaque sus mejores fracciones y utilicé una de mis herramientas favoritas que son las pestañas que nunca se deben quedar. Y vamos a destacar básicamente los labios que son los protagonistas, son protagonistas de mi maquillaje, no de la foto, sino de mi maquillaje. Encontramos acá realizando la sesión de fotos para la edición de septiembre de Revista La Moda y tenemos el placer de que vamos a estar trabajando con Arleria Sosa, una de las top model más famosas de aquí, República Dominicana. Y básicamente vamos a trabajar lo que es blanco y negro y trabajar a Leni en su máxima expresión. Las imágenes que tomaremos hoy va a ser muy clásico, vamos a resaltar mucho más lo que es la personalidad misma de Arlenis. Esa personalidad efervescente, alegre, siempre sonriente. Y vamos a ver, ya verán que las fotos saldrán. Va a quedar muy cool, ya verán. Hola, soy Arlenis Sosa y estamos haciendo la portada de Otoño de Aramoda. Espero que les guste. Un beso enorme y que lo disfruten. El cursillo de cómo no pagarlo, mi amor, después. Es el real curso. No, 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 no. No, 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 no.